Con la finalidad de articular esfuerzos y solucionar la problemática de servicio eléctrico en Yurimaguas, el gerente subregional de Alto Amazonas, Johnny González Vásquez, en representación de la máxima autoridad regional, Elisba Huachoa Sosa, participó de este evento, donde tomó posesión de los servicios de su representada, a fin de solucionar este álgido problema. Ya hace mucho tiempo que Electro Oriente nos viene brindando un servicio pésimo, y no solamente aquí en Yurimaguas, sino también en la zona rural. Hay zonas donde hace muchos días que están sin energía eléctrica, Caso Balsapuerto, Benítez, César López y otros sectores más de Bajo Vallaga. Y no podemos estar ya nosotros permitiendo este abuso de parte de esta empresa. Nosotros como autoridades y con el apoyo de la sociedad civil, tenemos que poner en marcha un plan de contingencia. Desde la gerencia subregional de Alto Amazonas, nosotros estamos respaldando al memorial que está presentando FREDESA. Y en ese sentido, déjalo por seguro que vamos a estar siempre dictando todo ese apoyo, señor Omar. En esta reunión se determinó fortalecer un memorial del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas FREDESA, y un viaje a la ciudad de Lima para sostener una reunión con el ministro de Energía y Minas como primer paso. Luego se tomarán acciones de lucha de no tener respuesta positiva. En la conferencia de prensa, también estuvo presente el alcalde provincial, Hugo Araujo del Águila, el subprefecto, Juan Luis Angulo Mori, y el presidente del FREDESA, Omar Paiva Reate. Gobierno Regional de Loreto.